No me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, más, te encaliento más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías, nadie lo hace como yo Si te viste bonita, no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tu siembra a mí me dice que él le trata mal Y eso lo tienes que acabar Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo Eres una porquería Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no te sientes mía Ni la novia siento tuyo Eres una porquería Manten caliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Manten caliento más